y bueno mi gente bueno mi gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en santiago en lo que es una nueva cobertura al gran evento que estamos realizando hoy llamado megatour 5k vamos a enseñarles los vehículos que hay aquí ya estamos aquí vamos a enseñarles los vehículos que hay 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 aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.